Que esté trabajando gente, hombre levantate que tenés que ir al trabajo Porque soy un albañil Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad Ocho corazón real, yo tengo que laburar Cuando sale del trabajo mero viene pensando Que al bajar del colectivo esquivará unos autos Pato trabaja en una carnicería No para de toser trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona No vengas a moletar Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás ¡Sos cantinan, pah, 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 pah ¡Hum, hum! ¡Sos cantinan, pah, pah, pah ¡Sos cantinan, pah, 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 pah